Les tenemos una gran noticia a los jóvenes de este departamento. Siguen siendo nuestra prioridad. Hicimos una vaca entre el gobierno nacional, el gobierno de Cincelejo, el rector de la Universidad de Sucre y la gobernación para garantizar la gratuidad de la matrícula para aquellos jóvenes más vulnerables. Así, unidos, seguiremos construyendo un territorio diferente, un Sucre diferente. Hoy nos corresponde el trabajo incansable con la educación. Por eso estamos aquí apoyando a la universidad con estos recursos valiosos que vamos a tramitar a través del Consejo de Cincelejo. El apoyo necesario para lograr la gratuidad de la educación a la población vulnerable de estos estudiantes que están en la Universidad de Sucre. Y con el apoyo de los estudiantes líderes, hemos logrado conseguir la bolsa necesaria para financiar nuestros estudiantes en condición de vulnerabilidad. Matrícula para ellos. 5.054 millones de pesos que nos va a permitir que los estudiantes más vulnerables en este segundo semestre no tengan que pagar matrícula, pero también comprar unas tablets y unos paquetes de datos para aliviarle la situación a las familias en este momento donde se requiere la conectividad para poder seguir afiliados al sistema educativo. Para terminar, quiero decirles que estamos trabajando por construir un departamento diferente, por construir un territorio diferente, todos unidos, unidos por la educación, unidos por el bienestar de nuestros jóvenes. ¡Gracias!